Ah, es verdad que me quedé aquí. Es cierto. Para explorar esta... Esta casuela. Ya que me escondí aquí... No hay... Es que... Dios. Toma el porcuro a la alfonca. A ver, ¿quién viene? A ver. Vamos, vengan, vengan. Vengan para aquí, vengan. Vamos, vengan. Claro, así pasa luego. Que me voy al otro server... Y echo de menos el palo este. Es que flipas, tío. ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Lo reviento, eh. Aquí fuera. Perro también. Creo que están todos fuera. Miedo no tengo. Eso desde luego. Dios, míralo. Hola. Hola, estoy aquí, eh. Ahí va. Madre mía, tío. Qué manera de reventar con este arma, chaval. Estoy petado, eh. Con la petadinha en el cuerpo. Madre mía, mira la velocidad que llevo. ¡Ué! Vaya, ahora tiene hambre. Joder. Eso, ven. Los hueviños con tociniño. Por aquí he entrado. Este pegamento lo quiero, eh. Gracias. La copa. Ah, me la puedo cargar. ¿Y qué te da esto? Latón. Latón. Ah, que te da latón, claro. Mira la familia. Ah, hubiese molado. Hubiese sonado un acorde. ¡Ah! ¡Muele! Impresionante, eh. O sea, el cómo mata a este palo es... Es impresionante, te lo juro. La manera de reventar del palo este. ¿Quién viene? Toma. ¿Tú dónde vas? Toma. Ah, que estás vivo. Pues toma. Que de aquí puedo abrir. ¿Qué haces? ¡Otoño! ¿Cómo se ha quedado? ¡Anda! El esquema del... Alambre de espino. ¡Qué pavos! Espera. Voy a hacer... ¿Cuántas? ¡Una de cinta nada más! Eh. Bueno. Nada. A ver. Arco compuesto de nivel 4, eh. Ya. Espérate. Que puedo tirar o... Todo esto. Va. A ver. El arco este. Tengo ni una flecha. Pero me gustaría dispararle a, por ejemplo, aquel. Mira. No le he dado. Venga ya, tío. No le he dado. No le he dado. Joder. No termino de pillarle bien el rollo a esto, eh. Demasiado duros con los arcos. Demasiado duros. A ver. ¿Quién va a salir? ¡Togolum! ¡Qué mierda! Pesado. Atuendo de nerd de nivel 4, tío. Yo me hice el de nivel 5, que es el que llevo. Va a venderlo. Día 23. La horda viene el día 28. Me debería volver a base. ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan para aquí! ¡Vengan! Es que con este arma, tío... Es que con este arma cero miedo, eh. Cero miedo, tío. A ver. O si fuera poco. ¡Ay, qué susto! Polímero de chatarra. Baje. Platón es que no es muy común, pero no me llega el espacio para nada, tío. ¿Ah? ¿Para decir todo eso le he quitado una hostia? Ah, por ahí escupe fuego, ¿no? O sea... Hay que buscar... Se ha hecho de día. ¿Qué miedo le tengo yo a ese fuego? Si, mira. ¿Sabes tú? ¡Hala! He activado el fuego. ¡Oh, que me he cargado, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Darme en paz, hombre! ¡Eva, que viene! ¡Toma! 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 ¡Alguno más! ¿Quién está por ahí pegando gritos? A ver... ¡Hola! Mira dónde está todo el alijo. ¿Dónde está el gritón? ¿Dónde está? ¡No! ¡Vaya! ¡Tírale! ¡Coño, muérete! ¡Au! ¿Quién ha sido? ¡Que te mueras! ¡Hostia! ¡Madre de Dios! ¡Cero miedo! ¡Ay, qué susto! ¡Palabras textuales! ¡Oh! ¡Onda! ¡Pero bueno! A ver, una cosa es un susto y otra es que me dé miedo. Miedo como tal, ¿no? La verdad. ¿Y qué hago yo? Espera, tira esto. Tira esto. Dale esto y esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? ¿Dónde? Tío, no puedo estar a todo. Darme un segundo, por favor. Play y ponle. Dar. Y tenemos nuevo pico de acero. Estupendo. La revista de cocina. ¡Niedo ninguno! Justos, eso ya es otra cosa. ¿Pero tú has visto el palo que llevo? ¿Tú has visto el palo que llevo? ¡Pazo palo! Un tremendo palaco. ¿Puedo recargar el AK? No. La recarga está más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pre-militar. Con. Salto. Fuera. Voy a revisar esto y me voy a volver a base. Creo que sí. Debería. Espera. ¿Qué hay? Armas cortas. Volver de calidad 4. Es que todo esto es para vendérselo. Al flipado. Mira, uno de grasa afuera. Esto me lo como y esto lo cojo. Ahora. O venga. ¿Qué tendremos aquí? Estas cosas. Botas de comando. ¿Qué tal la velocidad? Un matraz. Que todavía no me había salido ni uno. Ahí va claro. Pero si no. Espérate. Tira esto. Tira esto. Tira esto. Y tira esto. Por ejemplo. Dame todo esto. Y ahora. A la magnum. Le vamos a poner esto. Espérate. ¿Qué botas tengo puestas yo? La distancia del cuerpo a cuerpo reducida. Ah, no. Resistencia. Perdón. Espiazar. Botas de ner. Esas son las que me quiero quedar. Este atuendo se lo voy a vender. Al flipado. Cada cosa. Antes no llevo nada. Ay, son de ner también. Ah, no. De sicario. Cállate. Vivo bien. No le puedo poner nada. ¿Y a las botas? No le puedo poner nada. ¿Y a esto le puedo poner algo más? No. ¿Y a esto? A poco. Opa, tío. Pues mira. Esta me la prendo. Y esta me la prendo. Ya desapareció algo que había ahí, eh. Ahí va que me queda una caja aquí. Cállate. Hemos... Aumenta la fabricación de semillas. Vale. Vámonos. Vámonos de aquí. Hola, Joe. ¿Tienes alguna armada? Te acabas de hacer mi día. Ahí va. Que le he hecho... Anda, me da un puro. Bolsillo triple. Ay, Dios mío. Venga, el puro. Que creo que es rarete, eh. ¿Cuánto vale esto? Mira, 80. Y puro. Sí, sí, sí. ¿Puedo ver tu inventario? Mira, mira. Te voy a vender cositas. Mira, Joe. Atento. Esto es para ti. Ah, digo. No lo quiere. ¿Qué más? Esto para ti. Todo esto para ti. 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 ¿Qué más? Creo que ya. Creo. Ah, mira. El pico de nivel 2 para ti. Ese es un buen choice. Espérate, que ahora vengo otra vez, hombre. Que voy a mirar un momento en la moto. A ver si tuviese algo más. Ah, amigo. Claro. Que hay dos páginas. Cállate. Robótica. Mira. La porra de aturdimiento. Pero ya ves tú. Armaduras. Puedo hacer lo que quiera. Mira, para poder hacer botiquines. Me faltan cuatro revistas. Comida. Salsa del abuelo. Y tostada de salmón. De salsa y atún. Qué rico. Semillas. Electricidad no tengo mucho. Trampa. Pues tampoco. Estación química se desbloquea con 50. Y el crisol con 75. Revistas de áreas de trabajo. Manos a la forja. Ya. Hostia, chaval. Y estoy a puntito de la moto buena, eh. Madre mía, Joe. Manos a la forja, mira. Pero todavía queda. Todavía queda. A ver, un momento. Que tenía yo equipado en el casco. Yo creo que el puro. Viene bien tenerlo ahí. Venga, va. La voy a dejar marcar. Aunque yo quería revisar lo de los militares. Voy a ir a revisar lo de los militares, eh. Vamos a ver. ¿Dónde está lo de los militares, hombre? Esto lo voy a hacer. Ya te lo digo yo. Hasta aquí. Tú muere. Por listo. Bebe agüita. Hay cosas que no me debería haber traído. La pistola de clavo. ¿Para qué coño me la he traído? La verdad. No lo sé. Pero bueno. A ver. Espero que esto... De buen loot, eh. Que se supone que es zona chunga. Se supone. Joder, qué duro es. Y eso que le estoy metiendo con semejante palo. ¡Hala! Más bruto, tío. Nada. Bachato. ¿Qué tal estás? Te veo bien. Hola, señora. ¡Oh, hostia! Mira. ¿Es gasolina? Sí. Estupendo. Pues dame, dame gasolina. Toma por culo la señora. ¿Qué? ¿Quién grita? A ver. ¿Dónde está? ¡Sómate, hombre! Está por aquí a la vuelta. Pero es que me da miedo pisar una mina, tío. Mírale dónde está. Ahí viene la señora. Mira, manos a la forja. Estupendo. Más cositas. Polímeros. De mierda. De mierda. Basta que los necesite. ¿Tienes hambre? Joder. Pero tengo comida. Tío, no tengo comida prácticamente, ¿eh? No he traído nada de comida, tío. Unos filetes o algo. Joder. Pero nada de nada, ¿eh? ¿Quién pega? Hostias. ¿Quién pega? Hostias. A ver. ¿Quién? Hombre. No, por listo. Hay un perro. Míralo. Por listo tú también. A ver. ¿Qué tenemos más por aquí? Epa, 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 epa. Perrito. Toma, perrito. ¿Qué acaso? Señora muere. Madre mía, tío. Es que con este arma... Es impresionante, ¿eh? Tenemos aquí... Nitrato de sulfúrico de tu puta madre. Esa de medicinas. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde viene? Para que no vengas. ¡Hala! Todos los que vienen. Déjenme en paz. ¿Qué hago? ¿Me aplico una venda? No tengo. Ah, sí. Nada, aplícate una. La vidilla esa que me han quitado. Pedazo de eso, ¿qué? Mira ese, qué estúpido. Cabeza ponderada, ¿eh? Una cabeza ponderada. Tela. Misiones. Nemesis, ¿sigues por ahí? Mira qué magnus me dieron. Suertudo yo. ¿Qué va? Qué suertudo, ni qué. Hola, chatos. Os abro, ¿vale? Sí. ¡Qué llaves! ¡Epa! ¿Qué quieres que te abra a ti también? Toma, hombre, toma. Que hay para todos. No sufras. ¡Hala! Botón aquí, míralo. Se abre la doble. Uy, y esa puerta que habrá, tío. Se abrirá luego, quiero yo suponer. No lo sé. Pista de hojas. Cuando tenga el machete lo llegaré a fabricar. Simplemente ya por tenerlo. Luego no lo usaré. No. Pero lo craftearé. Bolso. Una tablilla. Bueno, por si acaso. También piensas como Nemesis, Héctor. Piensas que tengo mucha suerte. Sí, sí, ven. Mira lo que estoy viendo ahí, mira. Mira lo que hay ahí, mira. Hijo de puta. Coño. Esta pistola es decente, ¿eh? No está nada mal, tío. Todo recargado, ¿no? ¿Y la mano no está recargada? No. No me gusta eso como le queda, pero vamos. Ni una puta mierda me gusta. Pero bueno. Mientras tanto lo llevaremos. Más que nada por ganar un hueco. ¿Pasas o no? Ahí vamos. Pero ahí. Las escaleras. ¡Epa! Hijo de puta. Manera de esquivar, ¿no? Ah, que vienen mal. Toma, por venir. ¡Lo he matado! Y creo que ya se ha quitado el fuego, ¿verdad? La he visto de coña. Te lo juro que si no llego a ver aparecer lo de pulsa, ¿eh? No me doy cuenta que esa... ¡Ay, bo! Más balitas de magnum. Se vienen bien. Te está sobreforzando. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué te pasa? Ah, que es lo mismo. Es un rodeo. Vale, 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 vale. Dependo. De momento, poca cosa, ¿eh? De momento, mucho militar, pero... Pero no vale ir pa' nada. Más rifles, rifles de caza de calidad 5. Me gustaría poder aprender a hacer este. El Winchester. Que también es la polla, ese arma, tío. Tengo en el casco... No, tira, libros. Mazos y áreas de trabajo. De esos, de esos. Darme de esos. Pero a muerte, además. Bueno, a veces. Será posible. A veces, dice. ¿Qué polla? ¿Qué polla? El juego que me quiere. Bueno, a veces. A veces me quiere. Eh, libros. Arcos y robótica. Arcos de madera de calidad 6. Puede dar algo, ¿eh? Madre de Dios. En una caja random, la de cosas, tío. Claro que me subió también lo de saqueador con suerte. Es importante. Es importante subírselo también. Quiere estar haciendo ese ruido que me está poniendo muy nervioso. Que no sé. Si está avanzando. Odio. ¿Qué la? ¿Qué hay un generador y ya? Una caja random, verás. Ah, no. Solo tiene plomo. No hay nada aquí abajo. Una cajita triste. Es que al generador este no le puedes activar ni nada, ¿eh? Mira. Joder. Dios. Pero, ¿y esto para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Pues me creía que iba a tener algo, ¿eh? Pero bueno. Vale. Qué coño. Qué coño. ¡Ah! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Aguas interactivas como en Minecraft. Pero qué huevos. A tomar por culo radioactivo. Mira por donde me paso yo el radioactivo. Y tú muere también, hombre. Qué coño, tío. Aguas interactivas. No me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué pena es esto? Que ve una trampa. ¿Ya tienes hambre? Pues no tengo nada para comer, ¿eh? ¿Qué le doy? ¿Un sándwich de estos? Con riesgo de coger disentería. Creo que he tenido suerte. Creo. Es que no tengo nada, tío. No tengo nada para comer. Nada más, quiero decir. A ver, a ver. Se atasca y todo. Espérate. Oye, ¿y ahí qué? ¿Puedo? Lo va a reventar. Lo va a reventar. ¿Dónde desactivo yo eso? Aquí a lo mejor. Ah, mira dónde hay una mochila. No. Y ya hay todo. ¿Dónde desactivo yo eso, tío? Tiene que haber, ¿no? En algún lado. ¿Pero dónde? Tiene que poder desactivar de alguna forma el fuego ese. Parte mala que cuando estoy aquí dentro no veo con el palo, tío. Se apaga el fuego. ¿Esto? ¿Eh? ¿Lo ha apagado? Sí, ¿no? Sí. Bien. Hay dos escaleras. Una por ahí y otra por aquí. A ver. Ah, sí. Las dos llevan más o menos a Roma. Oya. Y... Calabaxa. ¿Y al otro lado? ¿Hay algo? Ostias, espérate. Ah, vale. Pero ahí no hay nada. Es simplemente por donde el otro lado. Ay, qué susto. Ah, pues listo. Ostias. Radioactivo, man. Cuidado. Toma radioactivo, man. Toma radioactivo, man. ¿No te quieres morir? Pues pídelo, hombre. Joder. Total. Ya que reparto... Ya tienes sed otra vez. Madre de mi vida. La caja random. Bastantes cosas. Pero... Va a tirar casi... Bueno, casi todas. No, todas. De hecho, debería tirar algo más. ¿Qué puedo tirar yo, tío? ¿Esto qué son? ¿Botas de comando? Mira, las veas de WhatsApp. ¿Qué es el que te digo? Las de NER? No. ¿Cuáles he dicho que tenía puestas? Ah, las de asaltante, creo. ¿Qué acaba de pasar? Te he dado sin querer, te lo prometo. O sea... Tira dos clavos. ¿Esto qué es? Parte de robótica. De momento... Tira tela. Tira esto. Y de momento así. ¿Sabes cuándo llega el loop? Bueno. Ahora las tuberías. O sea, yo las guardo como muy orito en paño, pero... Ahora mismo tampoco son tan necesarias las tuberías. Al principio sí. Porque tienes el tema de las armas de tuberías y tal. Por ahora... Por ahora... De nadie. Qué raro. Qué rarete. La verdad. Este plomo lo voy a tirar a la verdad. Esto ya cuando quiera conseguir de eso, ya me iré y farmearé, hombre. De momento... Encuentras que... 20 de plomo, 13 de plomo... Pues por donde les da. ¿Quién viene? A ver, ¿quién viene? ¡No! Tranquilo, hombre. Tranquilo. ¡Chill! Tiene que viene. Que vienen. Pero... ¿Cómo eres tan duro, coño? Uy. O menos... A tomar por culo. ¿Cuán dos? Haz uno de estos. Vale, tendré que pasar para allá. ¿Y de dónde han salido estos dos mierdas? Una mochila. ¿Hay alguien más en el bate? ¿En el váter? No, pero creo que al otro lado sí hay alguien, ¿eh? ¿Papel? ¿Papel? No quiero. ¡Vete, te loo! ¡En el orto! Agua. ¡Hala, todo lo que viene! Por allí también. Espera, espera. Es más peligroso. ¡Ah, que habéis salido ya! ¡Joder! ¡No hay libros! ¡Que me los dejaba, tío! Hacículos eléctricos. No rompáis cosas, por favor. ¡Madre, qué cantidad de militares! Claro, es un búnker. Tiene sentido. ¿Qué quieres? Se ha quedado bugueado. ¿Qué quieres? Ay, bugueado. Tío. ¿Habrá comida por aquí? Que sea una latita de algo. ¡Qué torpe, macho! Tío, espera. Darme una lata de algo de comida, tío De lo que sea, hombre Anda, mira Pendo, aunque eso creo que te da más bebida que comida Partes de metralleta Sí que me vienen bien, sí Para cuando toque hacer las buenas No sé dónde estará el zombie pesado Que estoy escuchando, tronco No me ha quitado ni el hambre Esa mierda, ni el hambre me ha quitado Madera, tío Un par de pistillas La parte mala es Que cuando me quito el palo de las manos No se ve Tío, y sigo escuchando un zombie ¿Ves? Aquí al otro lado Un zombie ahí, tío Hay una cuerda Hace que se atasca Maldito bastardo Anda Una menos Van dos Uno más Quiere que le dé Tienes Tengo que desbazar la olla Uy, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué tiro, tío? Tengo dos patatas No Hierro este sí Espérate Espérate, niño cateto Espera Montar Desaponderado Ahora sí El zombie haciendo ruido Me pone de los nervios Es en los chavales Esta partida dirían Hostia Ya Ah, golum de mierda Estúpido Yo, pero darme una lata de comida Darme una latita de comida Ahí vos Pero que han roto la pared Que te mueras Dame una latita de comida No, tío Tengo hambruna Vale, es donde estés Coño No Coño Tío Mira donde está el loot Vaya No me dais una lata de comida No me dais una latita de comida Esto es sospechoso ¿Qué es esto de aquí? ¿Onda? Ah, pero eso ya Eh Hostia Vienen, eh Vienen Unos cuantos Toma Uno menos Ahí va Espera Falla el cálculo No lo revienta este palo, eh Que más que sería para vender Porque en Steve Hay que haber sido de comida esta caja Comía, ole Bien De forjas Que viene bien Necesito el crisol, tío Necesito el crisol Anda ¿Puedes subir? ¿Por qué? Ahora Ah, está bloqueado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? Me han cargado una pared Otra vez Adiós Adiós, adiós Uno Uno Dos Tres A ver ¿Qué? ¿Y este de dónde coño viene? Se ha abierto algo abajo ¿Qué coño? Jodido, eh A ver A ver A ver Ahora Fíjate esto Anda Hay un feral ahí al otro lado, eh Hay un feral ahí al otro lado de la puerta Que de hecho Mírale ¡Puta! ¡Qué cabrón! Me ha hecho daño, eh Me ha hecho daño el puto ¡Mierdas! Abre, hombre No Darme una latita de comida, hombre Una latita solo Joder Ay, tu prima Pueblo Bueno Una pistola level 1 ¿Cuánto? Ahí va Ah, claro Se ha venido para acá Vale 50 pavos Bueno Para venderla estaría bien Hola Ahí va Perdona Que he fallado ¿Qué se habrá abierto, tío? ¿Se habrá abierto lo del loot? Vamos para abajo Míralo Sí Bien, hombre A ver Municiones Un poco de top Espera Deja eso ahí de momento ¡Hala! Vale Como el mío Estaría bien Una latita de comida Si algo Estaría bien Electrónica Dudo mucho que aquí haya una lata de comida Dios Atuendo de nómada Capacidad de carga más 4 ¡Ojo, eh! Y efectividad del sigilo Atuendo de bribón ¿Quieres un cigarro bribón? Jodizo Despacio Ahora la habilidad de fabricación de escopetas ¡Lanza de acero! 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 Se te va la pinza Que mete pánico ¿Puedo usar? ¿Qué podría yo tirar, tío? ¿Qué podría yo... Con la propia venda Si es que realmente Estamos todos Se ha dado de la cabeza aquí Da pena dejar todo esto en el suelo, tío Pero... ¿Qué le hago? A abrirla a golpes ¿Qué tenemos aquí? A ver ¡Hostia! Mucha cosa, eh Tenemos Las armas automáticas Tienen un 20% menos de degradación De puta madre Manos a la forja Una de estas que me la voy a aplicar Gorro de nómada Uso de comida Agua menos 40% ¡Buah, tío! Pero es que tengo el de nerd Tengo el de nerd, tío Pasa tuberías y coge... ¿No puedo? No Pues tira este aceite Y dame algo Por ejemplo ¿Qué más? Que tengo que tirar cosas No me quedan más huevos Ligación de daño Más 40% Agua menos 20% ¡Joder! No hay espacio en el inventario No me digas Fíjate, oye No lo llega a decir Voy a leer estas dos ¡No! ¿Qué haces? Tira este hierro Dame este coso De hecho, usa claw A ver Esto me vendría bien ¿Para qué? Lo podría poner incluso a... Palo Pero ¿Puedo ponérselo al este? No ¿Puedo ponérselo al hacha? Tampoco, tío Que al gullillo Al gullillo Pues se lo voy a poner al gullillo Un momento ¿Qué tenía el pico? Ah, pues espérate No, pero claro El cuchillo ya tiene una de esas De cortamaderas ¿Qué la hacha? La hacha también Ya esto no puedo Ya eso no puedo Tira uno de cuero Un poco me hará falta Pero bueno ¡Hala! Todo cogido ¿No? Hostia, que aquí hay otras dos Pues mira Para dejarlas ahí Y balitas ¡Hala! Espérate que aquí había más cosas Mira, otro cuchillo De nivel 5 Flipa Mira, pues esto fuera Y esto fuera Lo siento Y no he abierto Otra salida, tío ¿O vuelvo yo? Fácil ¿Esto se ha abierto? Por aquí es por donde he venido yo ¡Anda, mira! Está aquí la salida, tío Lo que se abrió Es la salida También ¡Hala! Explorado Ya ves tú La preocupación ¿Qué pasa, Joe? Esto para ti Esto para ti ¿Qué más? Esto para ti Todo esto para ti Esto para ti Esto para ti La lanza es que la quería probar Es de acero, tío 396 me da por 6 cargas de estas Tengo envase y no las uso Con lo cual, toma, para ti A ver, algo más Creo que no Esto, ¿lo quieres? Tres huevitos Huevos ¡Puta! ¿Tienes de las forjas? Tampoco Tiene, ¿no? Pero como eres tan ruin Anigo puta ¿Alguna de estas activa? ¿Panjear? No Pues nada, Joe Muy triste Voy a dejar de allí la moto ¿Qué te ocurre? Darnos La bala Mira ese Fíjate, ¿eh? ¿Qué? ¡Hala! ¿Y esto? ¡Hala! ¡Hue ¡Au! ¿Y este qué? ¿Sube? ¡Este sube! ¡Bienvenite! ¡Toma! ¡Qué manera de picar, eh! ¡Qué manera de picar, tío! ¡Ah, que vienen más! ¿Qué pasa? Que por cada vez que esto se reduzca Van a venir ¡Toma! ¡Vomita a una hijoputa! ¡Au! ¡Au! ¡Pero dejarme en paz! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Mes! ¡Me he ido muy lejos! ¡Ah! ¡Ha desaparecido el tesoro! ¡Porque me ha alejado mucho, tío! ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Pero por qué está el agujero Y no me sale La marca? ¡Hala! Creo que ya no va a haber tesoro, eh Ya no hay tesoro Me ha alejado demasiado, tío Pero no entiendo por qué Si te alejas se pierde Nada Ten por culo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.